Empezamos entonces diciendo que la Iglesia de Cristo va a desaparecer de esta tierra y va a desaparecer de esta tierra cuando se convierta en esposa del Cordero cuando ella sea reconocida ante creaciones, ante principados como la Iglesia de Cristo vencedora la que venció aquí en la tierra y que por lo que ha vencido, por lo que hizo aquí en la tierra porque propuso en su corazón no contaminarse porque propuso en su corazón apartarse para su Dios que es lo que significa Iglesia entonces pueda ser reconocida allá en el cielo como la esposa del Cordero y para ver la esposa del Cordero nos vamos a Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8 es uno de los versículos más claros, más específicos donde Juan nos narra una escena que sucede en el cielo y dice claramente esta escena regocijémonos alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y ella le fue concedido vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque son las acciones justas de los santos el lino fino entonces a Juan le trajeron la escena de la de la cena del Cordero y en la cena del Cordero se estaba llevando a cabo las bodas del Cordero le hago una pregunta ¿cómo se llama el Cordero? ¿qué es el nombre de su Cordero? Cristo ¿y cómo se llama su Cordero? ¿y qué es el nombre de su Cordero? Cristo entonces se refieren a las bodas de Cristo Jesús ¿con quién? con un grupo especial que está en la tierra con un grupo especial con una élite muy muy especial que se llaman primicias iglesia vencedora convertida en esposa del Cordero cuando eso suceda la iglesia va a desaparecer de esta tierra pero para que desaparezca la iglesia de esta tierra tenemos que ir a ver un versículo bastante interesante donde mi Jesús habla a sus discípulos y me refiero a Juan 14, 1 1, 2 y 3 y nos habla de algo bien especial de un diálogo entre Jesús y sus discípulos usted sabe que mi Jesús nunca habló de su esposa nunca habló que él vino por una esposa a quien le revelaron eso fue al apóstol Pablo pero aquí Jesús nos deja entrever mi Señor cuando le dice a sus discípulos no se turbe vuestro corazón oiga no se turbe vuestro corazón creer en Dios y creer también en mí son dos cosas creer en mí pero también creer en mí creer en Dios pero también creer en mí o sea que los discípulos estaban acostumbrados a creer en el Padre a creer que el Padre les iba a dar una recompensa en el Antiguo Testamento aparecen muchas recompensas que se les van a dar a los que hicieron algo de la obra que Dios les indicó Mateo 5.12 dice van a ser recompensados en el reino los profetas los que fueron golpeados los que fueron perseguidos los que fueron aborrecidos aborrecidos el Padre los va a recompensar entonces cuando les dice mi Señor creen en el Padre porque Él los va a recompensar Él va a hacer maravillas con ustedes y en el Antiguo Testamento aparecen muchos versículos donde dice que el Padre va a recompensar a aquellos que aman a sus enemigos aquellos que les dan un vaso de agua fría a uno de sus pequeñitos les va a recompensar en el reino de Dios entonces mi Jesús le estaba diciendo a ellos no se turbe nuestro corazón creen en Dios pero al mismo tiempo les dice creen también en mí fíjense la diferencia creen en Dios pero también creen en mí yo soy Dios también los discípulos lo tenía enfrente mi Jesús vio que ellos creían en Dios Padre pero costaba un poco que creyeran en Él porque era un hombre igual que ellos pero les dice creer también en mí y agrega una verdad en el 14.2 donde vemos nosotros que hay algo muy especial y les dice ustedes crean en el Padre porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay unas versiones bien interesantes que dicen hay muchas mansiones entonces hermano al pueblo de Israel le ofrecieron esas mansiones en el cielo a los profetas del Antiguo Testamento les mencionaron esas mansiones y usted y yo los vamos a ver ahí en las grandes mansiones solo que usted y yo estaremos en el Castillo de Jehová lo cree usted algo muy grande entonces dice mi Señor y si no hubiera moradas no fuera así yo les hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y aquí entra el versículo 3 donde nos deja ver por medio de la revelación que Él va a preparar algo especial para sus especiales las moradas del Padre están listas para los seguidores del Padre los servidores del Padre aún para los servidores de Jesús en esta tierra pero dice si yo me voy y preparo un lugar para vosotros oiga bien hermano si yo me voy pregunta ¿ya se fue? pregunta ¿ya se fue? si yo me voy pregunta ¿ya se fue? ya se fue Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y intercediendo por mí para que el enemigo no se lo coma y solo se va a quedar con las ganas yo me iré y vendré otra vez su segunda venida cuánto le están esperando en su segunda venida ¿le está esperando o no? ¿se está consagrando? ¿se estará cambiando? ¿vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy ahí estén también vosotros ¿cuál es la diferencia que quiero hacer? es que mi Cristo mi Jesús cuando estuvo en tierra le dijo a los seguidores del reino a los gobernadores del reino a los grandes del reino ustedes tienen sus moradas pero yo voy a preparar la mía para alguien voy a preparar la mía para poder estar con ella y en la tradición judía en el casamiento de dos israelitas había una manera muy especial de que sea ese casamiento o que fuera ese casamiento no es como los que hoy conoce usted dice que iban a desposarla o sea a pedirla tal vez y entonces la pedían y el novio iba a hacer casa con la que se iba a casar y empezaba a hacer la casa emocionado aquí voy a estar con mi amada pero solo el padre sabía la fecha de la boda o de la consumación de la boda porque imagínese usted que venía el padre y el padre iba a supervisar la casa que estaba haciendo el hijo dos tres meses un año después de haberla desposada y el decía mira hijo esa ventana está un poco torcida es cierto estás emocionado porque va a estar tu amada aquí contigo tienes que enderezarla esta puerta también la dejaste suena mucho como a veces dejan algunas puertas hay que arreglarla y hasta que el padre diera lo que y de la casa entonces podía llevar a la novia que se me hace que se me hace que en este tiempo el padre está supervisando la casa y falta un poquito falta solo un martillazo del padre perdón del hijo del hijo para decirle vayan a traer a la esposa del cordero que está en la 8400 sur y la se le aparece y la levantan amén lo cree usted entonces pega la tradición judía con estos versículos entonces mi Dios fue a hacer la casa donde yo voy a vivir con él y usted dígale que está a la par yo voy a vivir con Jesús aunque me mire como loco pero yo voy a vivir con él y esas moradas terminadas vendrán aquí no sé si las traerán o nos llevarán casi seguro que nos llevan para allá y ahí viviremos eternamente según lo que dice Efesios 5.32 otro pasaje que nos apoya que nos apoya a lo que estamos diciendo grande es este misterio pero hablo con referencia a la iglesia y a la iglesia de Cristo a Cristo y la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo vencedora por favor retenga esto la iglesia de Cristo vencedora que se convertirá en la esposa del Cordero como se convertirá en la esposa del Cordero viendo a mi Jesús en sus parusías cuanto lo están esperando Juan 14.21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él ¿cuánto están esperando ese momento hermano? amén y cuarenta días estaremos aquí como superhombres y a los cuarenta días vendrá el acontecimiento que le llamamos arrebatamiento y hermanos los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros que estemos vivos seremos arrebatados y así estaremos con el amado para siempre no sé cuántos se gozan aleluya ¿quiénes van a ser los arrebatados? los que dieron la talla de consagrarse la estatua de consagración se dieron hasta el 71 al 79 que vimos en la escala de consagración pero hoy le vamos a agregar algo a la escala de consagración vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 13 ahora le permito que vea su hoja todos tienen su hoja ahora miren su hoja ahí aparece una cruz y después aparecen una tres, cinco seis mujeres usted diga que son mujeres amén esas mujeres vamos a representarlas aquí como dice Apocalipsis 12 y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol Efesios 4 nos da un proceso de escala para ver al Cristo la gloria para sustentar apoyar lo que hemos dicho de la escala de consagración solo que ahora la escala según la figura está horizontal entonces ponemos en cero cuando nació el primero en la iglesia de Cristo hace dos mil años dos mil años no que hasta desde hace dos mil años esta va a ser la mujer donde aparece la mujer embarazada ya es el último tiempo ya es el último tiempo dice la gran señal 4.13 de Efesios 4.13 de Efesios y por eso ve usted a la mujer vestida de luz la vio vestida de luz la ve mi hermano lo amarillo en luz pues va si no me amén tiene su hoja va dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe pensando en voz alta el 25% de la escala de consagración es unánimes en la fe unanimidad y eso lo tenemos aquí en este grupo que es la iglesia de Cristo le voy a preguntar quien es su salvador quien es su salvador quien es su salvador aquí de este lado quien es su salvador no hay nadie que diga María por medio de él todos tenemos la unidad de la fe unánimes en los principios de la fe ¿cuántos dioses tiene usted? uno manifestado en tres padre hijo espíritu espíritu santo unanimidad de la fe hace dos mil años murió jesús por mí y murió por ti o hace mil murió por ti o hace quinientos días murió por ti hace dos mil años murió jesús por mí y por ti ¿lo crees? ¿lo crees? unanimidad de fe el Espíritu santo está con en y sobre el Espíritu santo está con en y sobre unanimidad de fe a mi hermano que está a la par le digo hermano dile hermano por qué porque nuestro verdadero padre está en el cielo unanimidad de fe amén nos congregamos en la iglesia porque creemos que hay que congregarnos porque dice la Biblia no dejando de congregarse más aún cuando sabéis que el final está cerca ¿por qué se está congregando usted? porque cree que un día va a ver cara a cara al Cristo de la gloria que un día verás el Cristo de la gloria face to face unidad de fe levanten la mano el que no se ha bautizado en agua hay todavía alguien que no se ha bautizado en agua mi hermano Martín póngase de fe y tome nombre si en la próxima me los bautizan levante la mano el que no se ha bautizado en agua raise your hand if you have not been baptized in water amen ahí hay una hermana apúrese pues mi hermano Martín todos entonces los que estamos bautizados estamos en unidad de fe unánime sea en fe amen entonces ese 25% es en nuestra vida pero no solo dice unanimidad de fe el conocimiento pleno del Hijo de Dios ahora nosotros tenemos a otra mujer embarazada en el conocimiento del Hijo de Dios y eso es lo que estamos haciendo hoy enseñándole que somos por Cristo para Cristo y en Cristo y fuera de Cristo no somos nada o sea el conocimiento pleno del Señor el conocimiento pleno de nuestro Dios estamos nosotros ahora mi hermano querido conociendo cada día cada día más de Jesús Jesús es tu salvador Jesús es tu redentor Jesús es tu proveedor Jesús es tu sanador Jesús es tu consejero Jesús es tu roca Jesús es tu vida Jesús es tu vida Jesús es todo para ti Jesús es tu amado para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios Jesús es nuestro salvador murió en la cruz fue a las profundidades levantó al tercer día está a la vista de Dios Padre y ha de venir para llevarnos a nosotros conocimiento del Hijo de Dios por eso en la iglesia que debe estar le deben de dar a usted cada día más conocimiento del Hijo de Dios y aquí le vamos a decir a usted que Cristo es a la derecha Cristo es a la izquierda Cristo al frente Cristo atrás Cristo arriba nuestra roca inconmovible Cristo 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 Amén Amén no le podemos enseñar otra cosa entonces yo dijera que estamos llegando casi al 50% de nuestra consagración al llegar a conocer a nuestro amado Jesucristo razón por la que es necesario que usted esté en un discipulado para que aprenda y felicite al que está en la paz y dígale Dios le bendiga a mi hermano lo felicito porque hoy Marte está aprendiendo más de Jesús hágale así mire al que está a la paz Victoria Amén pero sigue diciendo el versículo que también llegaremos a la condición de un hombre maduro y eso es lo que creo que podemos llegar nada más nosotros a ser un maduro en Cristo Jesús el maduro en Cristo Jesús ya no pelea ya no chismea ya no habla mal de la iglesia ya no oye chistes del Señor ya no canta música del mundo ya no habla mal de pastor no habla mal de sus gobernantes le prestan y no solo presta lo que le dan sino da más el maduro diezma el maduro ofrenda el maduro sirve el maduro cambia en su casa ya no es el mismo marido de hace cinco años ya no es la misma mujer de antes en el maduro hay cambios 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 el maduro ya no miente el maduro persevera en la iglesia el maduro no cualquier viento de doctrina se lo lleva el maduro tiene convicción de que Cristo es su Señor se le ha hecho vida se le ha hecho rema y quien lo podrá cambiar el maduro reprende al diablo no juega con él ni le da la mano el maduro le dice cuidado diablo te vas en el nombre de Jesús pero hay cristianos que todavía le dan la mano al diablo la biblia dice que el maduro resiste al diablo y el diablo irá de él y el diablo irá de él y eso si nos falta porque no creo que haya un un grupito aquí bueno puede ser unos diez maduros que ya no peleen hermano como maduro es servidor usted y lo ponen a cuidar el parking durante un año y nunca reproche solo una hermana entendí amén hermano sencillo ver si hay alguien maduro la hija de Dios madura ella no está celando a su esposo aunque ese sea un canalla porque dice la biblia buscadme a mi y mi esposo jamás será un inmundo dice la biblia el maduro ya no exige que cambie su pareja el cambio el maduro ya no duda cree cree que Cristo viene muy pronto ya no duda el maduro hermano dale un fuerte aplauso al Señor el maduro da palmas al Señor glorifica su nombre para siempre entonces la figura que le puse según Apocalipsis 12 el que llega a la madurez según Efesios 4 13 va a ver al Señor Jesucristo en su parousia y entonces algo así mi hermano José va a ser maduro ya no va a pelear más ve al Señor Jesús Jesús lo lleva a la plenitud del varón perfecto me explico lo lleva jamás vamos a llegar nosotros a la plenitud es Cristo el que nos va a llevar amén y cuando nosotros estamos en la en 75% de la escala mire su hojita arriba dice parousia y arrebatamiento entonces el maduro va a ver al Señor es exaltado es super hombre y entonces va a estar 40 días ayudando y después es arrebatado al cielo y ya arrebatado al cielo ahí le puedo mostrar a usted la esposa y el esposo contentos que dice Efesios 4 17 oiga lo que dice Efesios 4 17 y los muertos en Cristo esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor 1 Tessalonicenses 4 17 1 Tessalonicenses 4 17 9 Efesios entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hay que permanecer seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor en el aire ya vio ahí la esposa y mi Cristo esposo y esposo en el cielo haciendo el casamiento Apocalipsis 19 versículos 7 y 8 en una gran fiesta pero en el 75% usted ve a la mujer ya sin luz ya la vio que no tiene luz mire su hoja tiene luz o no tiene luz pero hay luz en un niño que tiene verdad y hace 8 días vimos eso 40 días va a estar ahí dentro de la iglesia todavía pero después es arrebatado y quitado y donde está la luz en el cielo entonces mire como quedó ahora la mujer ya vio como quedó la mujer sin luz ahora ella está sin luz amén y si se va Apocalipsis mire su hojita no me mire ahorita si se va Apocalipsis capítulo 12 6 y la mujer huyó de quien y la mujer huyó de quien ya vio el diablo ahí ya vio el diablo ahí ya vio el diablo ahí entonces la mujer huyó al desierto pero fue sustentada por cuantos mil doscientos sesenta días esa mujer ya no es aquí claro por favor por favor hermano ponga atención esa mujer ya no es iglesia como dice ahí mujer reino antes era mujer iglesia de Cristo ahora es mujer reino porque siguen creyendo en el reino siguen creyendo que el rey de reyes es el señor jesucristo siguen creyendo que el rey de reyes es su salvador entonces usted ve huyendo al desierto pero ya sin luz pero con la luz ¿ves la diferencia? ¿ves la diferencia? huyendo no se si se fija que está huyendo porque alguien la está persiguiendo el diablo que está arriba la está persiguiendo y entonces llega un momento si usted lee en el versículo 12-13 dice que el diablo al verse cuando el dragón o el diablo vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón quien había dado a luz al hijo varón la misma mujer que estaba ahí o era otra mujer era la mujer que llamaban iglesia en este tiempo pero en la tribulación el cristiano que se quede ya no será iglesia es reino ahora si puede entenderlo entonces se queda ahí y tratan de matarla el dragón o el diablo entonces mi Dios le pone un par de alas ya leyó conmigo que versículo es ¿cuál versículo es? ¿cuál versículo es? ¿cuál versículo es? y le dieron a la mujer las dos alas de águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente del desierto a un lugar donde fue sustentada por un tiempo tiempos y medio tiempo ¿esto está claro hermano? la idea es que usted pueda saber en qué momento la palabra iglesia desaparece de la tierra la iglesia de Cristo que se convierte en iglesia vencedora y es la esposa del cordero pero como solo es el hijo varón el resto de la mujer se queda aquí perseguida al desierto ellos son los sustentados ahí ve usted unas tumbas no sé si se parecen a las tumbas 13-7 Apocalipsis 13-7 primera parte serán matados y Dios dará el consentimiento y Dios lo permitirá Mateo Apocalipsis 13-7 se le concedió a quien a la bestia hacer guerra en contra de los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo y lengua y nación me interesa se le concedió hacer guerra en contra de los santos y vencerlos ellos van a resucitar ahí al final de la tribulación como ahora los muertos en Cristo y los otros muertos Apocalipsis 24 serán levantados y volverán a la vida y reinarán con Cristo tres mil años están los tres grupos de la cosecha sustentados muertos en Cristo resucitados muertos levantados y después y después voy al diablo ahí en la gran tribulación haciendo guerra en contra de los santos de los que guardan el mandamiento Apocalipsis 12-17 le quise hacer la diferencia entre la mujer que se convierte de niño varón a mujer iglesia vencedora esposa del cordero y la otra mujer que se queda como cosecha sufriendo en la tribulación y peleando su galardón amén eso es el resumen de lo que es la iglesia de Cristo y el reino de Dios ¿se le quedó? ¿usted puede ahora mirar su hojita? ¿y por qué le tenemos las mujeres embarazadas? ¿por qué tienen al niño varón adentro? ¿por qué tenemos las mujeres embarazadas? porque tienen el niño varón adentro 25% 50% 75% nació el niño varón la mujer lo tiene pero por 40 días nada más ya la mujer huyendo ya no lleva al hijo varón o lo lleva la mujer con alas de águila ya no lleva tampoco no lleva amén 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 Gracias.